¡Suscríbete! La Constitución es el documento jurídico-político más importante de un país. La Constitución de Guadalajara República es el documento jurídico-político más importante de un país. ¿Por qué no sé de eso? Más importante de un país. Hay quien no la conoce. El hecho de que este texto tenga esos contenidos, derechos, deberes, garantías, estructura del Estado, del poder, el diseño económico, incluso de una sociedad, hace que sea el documento más importante. ¿Por qué políticamente? Porque a la hora de hacerse el texto se expresa una voluntad política determinada.